Sí, mucho talento de Romero, mucho, mucho, pero mucho talento, y acaba de conseguir, ¡Gol! ¡Gol de Romero! Estábamos hablando del talento que tiene este jugador, la verdad este 16, nos hace que nos quedemos con la boca abierta, ¡Qué talento! Gracias Romero, gracias de verdad. O algún error, como en este caso el portero apresurando, perdón, comprometiéndose en la salida, aquí se viene, es el número 10, Eric, Eric tocando con Romero, Romero con Eric, otra vez, ¡Y acaba de conseguirse el gol! Número 2, ha caído el golazo número 2 por parte del número 6, Raúl Chávez Pérez, y lo que decíamos Armando, los goles van a caer tocando el balón en corto, no con balonazos, ya había marcado una falta técnica ahí en esta modalidad de 7 contra 7, está usted mirando, aquí se viene otra vez, este súper jugadorazo, le estorba la salida, ¡Uy! Allá cerrando con el número 10, Eric Rodríguez, ¡Y gol! ¡Golazo! Acaba de caer el tercero Armando, ahora lo hace Eric Rodríguez, ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena asistencia! ¡Qué buen partido estamos mirando! Y hoy, la noche es bella para el equipo del Atlas, que dirige Pablo Mesa, ¡El partido ha terminado! Y tenemos, tenemos un campeón en esta modalidad, ¡Qué juego venimos a ver! ¡Qué juego venimos a observar! ¡Qué partidazo nos venimos a ver, ¿no? Este Romero es un jadorazo, a ver si lo podemos tener ahorita en cámara. ¡Golazo!